Esa morrita tiene Todo el mundo le tira, pero se está guardando Pa' sentir estos besos, pa' sentir mis abrazos Te encontré cuando jodido andabas Me descontrola totalmente su mirada Y las palabras no alcanzan pa' decirte lo que siento Pa' querer la neta traigo viadas Déjame la puerta abierta para entrar con estos besos Me brinquea hasta el negro frente de la fila Porque quiero ser tu dueño Los dos de la isla ya hay 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 Todo el mundo le tira, pero se está guardando Pa' sentir estos besos, pa' sentir mis abrazos Te encontré cuando jodido andabas Me descontrola totalmente su mirada Y las palabras no alcanzan pa' decirte lo que siento Pa' querer la neta traigo viadas Déjame la puerta abierta para entrar con estos besos Me brinquea hasta el mero frente de la fila Porque quiero ser tu dueño Me brinquea hasta el mero frente de la fila Porque quiero ser tu dueño ¡Oh! ... ... ... ... ... ...